Barrios que esperan el asfalto hace más de 10 años en esta ciudad. Hace más de una década que los vecinos del barrio Country de Piliápolis están pidiendo el asfalto y no han obtenido respuesta satisfactoria. El último riego asfáltico en la zona se hizo cuando Hernán Siganda, exalcalde de Aznares, era director del equipo vial de Zona Oeste. Vecinos del lugar aseguran que una persona vinculada al municipio de Piliápolis y que ocupó importantes cargos en la junta local de Piliápolis sería quien pone el palo en la rueda para que la obra no se concrete.